Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Chuchu Charles. Yo soy Chequio, para todo aquel que no me conozca, y en el día de hoy vamos a continuar con este grandísimo juego. Hoy, seguramente, vamos a tener el combate final contra Charles. Hay bastantes misiones que me faltan, me gustaría hacerlas todas, la verdad. Estas son misiones secundarias, pero me permiten, las que tienen el muñequito amarillo son misiones secundarias, pero me permiten ganar chatarra para mejorar el tren. No quiero ir a la batalla final sin tener el tren al máximo, yo creo que lo vamos a necesitar. Nos queda solo esta misión de la historia principal, que es donde vamos a ir a la última mina a por el tercer huevo. Cuando tengamos los tres huevos, podremos invocar el combate final contra Charles, sin que huya, porque ahora todas las veces que me enfrente a Charles, pues va a huir cuando le haga mucho daño, porque es así, ¿no? Para poder enfrentarme a él hasta la muerte, necesito los tres huevos. Pero claro, para poder vencer en ese combate a muerte, pues necesito tener este tren al máximo, porque es, pues, es mi pequeño tanque, tío, es con lo que le tengo que destruir. Así que vamos a continuar, pero bueno, chicos, capítulo final. Hoy más que nunca tenéis que dejar un buen like al vídeo, a ver si podemos romper la barrera de los 5.000 likes, igual que hicimos con el primer capítulo de la serie. Así si veo que os gusta mucho este tipo de juegos, pues os puedo ir trayendo más, y la verdad que yo me lo paso muy bien. Súper divertido. Tenemos las cuatro armas, así que ya no tenemos misiones de armas, por lo que vamos a marcar en el mapa la primera misión que vamos a hacer hoy, que va a ser, porque tengo aquí una X, no me sirve de nada esa X, va a ser esta, y debería de ir, retroceder, ir por este camino, ¿verdad? Vale, voy a retroceder. Creo que tengo que cambiar las vías para irme por el lado derecho, y así vamos a esa misión. Vale, aquí ya me puedo tirar. Pero, vale, lo he hecho para adelante, porque se me ha ido un poquito, ¿no? Bueno, se puede quedar aquí el trenecito. Lo cambio en un momento. Hay que tener en cuenta que en cualquier momento me puede atacar Charles, así que hay que estar preparado. Hay que estar preparado para Charlitos, que no me la líe. A ver, me voy por aquí. Le hemos puesto un montón de nombres, ¿no? Carlitos, Charles, Charles, Charlitos, madre mía. Le hemos llamado de todas las formas al trenecito araña. Había una caja. No, había una caja. Voy a por ella, por supuesto. Eh, cuánta chatarra tirada en el suelo, ¿no? ¿Por qué? Una cajita importante. O sea, es que necesito muchísimo la chatarra. Todas las cajas que pueda pillar me viene increíblemente bien. En esta casa... ¿Hemos estado antes? No me suena, eh. Mira, tiene un montón de chatarra. ¿Por qué? Mira todo lo que estoy encontrando. Y otro ahí. ¡Oh, no! Está cerrado, tío. No hemos estado aquí nunca, pero mira, hemos sacado un pequeño botín. ¡Qué guay, tío! Así me gusta. Vale, vamos a ver si puedo... ¿Cuánto tengo? Tengo 10 de chatarra. Tenemos ya la velocidad al máximo. Por lo que solo me falta subir el daño y la armadura. Pues, súper importante, ¿no? Vale, vamos avanzando. Voy a parar el tren por aquí. Me bajo. Y vamos a ver qué nos cuentan en esta misión. De hecho, creo que me puedo tirar ya. Vale, vámonos. Tengo que atravesar un pequeño puente. Si me atacan aquí, estoy bastante perdido, yo creo. Bueno, tengo los puentes. ¿Puedo saltar del puente? No, pero es que es una araña, tío. Me va a perseguir. Es que... Charles puede ir por donde quiera, tío. Es una bestia, la verdad. Si viene... ¡Si esto es la guarida! ¿O no? ¿Esta es la guarida que ya estuvimos? ¿Está este hombre aquí? ¡Hola! Oye, ¿no eres tú el nuevo que ha venido para ayudarnos? El mismo, Ronnie. ¿Qué tal? Seguramente lo seas. En la cima de estas torres hay algo que necesito. No te preocupes, que no te haré trabajar gratis. Soy lo bastante generoso como para pagarte. El señor Warren nunca le habló a nadie del continente sobre la explotación que tenía aquí. Nunca informó del derrumbamiento siquiera. Desde entonces no nos ha pagado. Nuestros dormitorios son un horror y me pagan una miseria para los estudios y experiencia que tengo. Encima, ninguno de los mineros ha recibido jamás copias de nuestra documentación, pero esto afecta más a alguien de mis estatus que a mis subordinados. En cuanto salga de esta isla, voy a meterle tal demanda a Warren que no habrá abogado que pueda salvarlo. Necesitaré esos archivos para demostrar que infringió los términos del contrato. Guarda todos los archivos en la cima de las torres. Podría explicarte cómo lo sé, pero dudo que lo puedas entender. El problema es que construyó estas torres años antes de que empezáramos a excavar, y ahora se están derrumbando. Podría treparlas yo mismo, pero ya que estás aquí, ve a buscar esos archivos. Como recompensa, puedes llevarte algo de la chatarra inútil que tengo. Espero que te guste. Vale, Ronnie, eres un listillo tú, ¿no? El Ronnie este es un listillo. Vale, pues ya voy ya por los archivos. Todo sea por la chatarra. La cosa es, ¿habrá guardias? No, ¿verdad? No debería. Lo que pasa es que estas torres se están derrumbando. A ver si se van a derrumbar conmigo aquí. ¿Podemos morir, tío, en esta misión? No lo tengo yo del todo claro, ¿eh? No parece esto muy estable, sinceramente. Vale, lo bueno es que voy a sacar bastante chatarra en esta misión, así que me merece la pena hacerla. Voy a entrar aquí también, si está abierto. No, esta está bloqueada. Perfecto. Y tengo que subir por las escaleras que tienen que estar... ¿Cómo llego a la cima? ¿Cómo quieren que llegue a la cima? No puedo escalar, ¿no? Viene, Charles. Quiero esconderme en la casa, tío. ¿Dónde está? Lo he escuchado. Vale, creo que tengo que subir por aquí. Y ahora tiene que haber alguna forma de avance. Ah, ¿qué es dando un salto? ¿Me lo dices en serio, tío? ¡Allá voy! Pues sí, era así. Era así. Nos está observando la bestia. La arañita está por ahí en el bosque. ¡Oh, pintura! ¡Qué bien! Podemos cambiar al color lima el trenecito. Esto está cerrado. Vale. Más chatarra. ¡He bloqueado! ¿Cómo? Y ahora entonces, ¿qué hacemos? Hemos dado este salto... A lo mejor por aquí. No creo que tenga que hacer esto. ¿O sí? No, creo que estoy donde antes. No, no era así. No era así. Tengo que buscar otro camino. Bueno, no me gusta el ir por aquí. Me puede saltar en cualquier momento, Charles. Vale, a ver, salto. ¿Y cómo termino de subir, tío? Esa es mi pregunta. Porque sí, aquí doy este saltito. Y ahora... Ah, no, está bloqueado. ¿Y solo puedo bajar? Amigo, mira. Tiene truquito esto. Por las cajas. Vale. Cerrado. Chatarra. Y a la cima. Otro salto tiene pinta. Pero me pillo más chatarra. Vale. Nos vemos a Charles. Y ahora se viene otro saltito épico. ¡Allá voy! ¡Dios! ¡Mi pierna! Otro salto, tío. ¡Madre mía esta torre! Espero que no se caiga. Aquí tienen que estar los documentos. Vale. Objeto importante adquirido. Vuelve con Ronnie para completar la misión. Mira, es que me está esperando por ahí, tío. Está ahí. ¡Ojo! Mira, Charles. No subir hasta aquí. ¡Cara, cara! ¡Hola, Charles! ¿Qué pasa, amigo? Hoy vas a caer. ¡Que lo sepas! Hoy vas a caer. Eso, huye. Ha venido a verme, ¿eh? Me ha mirado fijamente y se ha ido. Qué mal rollo. Vale. ¿Puedo caer aquí? Sin romperme mucho las piernas. ¡Au! ¡Ronnie! ¡Lo tengo! Toma. Parecías un mono escalando esas torres. Oye, ¿cómo que un mono? ¿Cuánto me alegro de haber encontrado estos archivos? Aquí tienes la chatarra que querías. No lo gastes todo en un solo lugar. Vale. Misión completa. Tenemos que volver al tren. No me digas que eso es por donde estaba Charles. ¡Ojo! No me estará bloqueando el camino. Bueno, yo voy. Tengo que ir a mi tren. Me la estoy jugando. Estaba por aquí la bestia. Igual tenemos combate. ¿Vamos? En mi trenecito me siento seguro. Pero si no estoy en el tren... La verdad es que no. Vale. Ya estoy aquí. Perfecto. A ver, nuevo color. ¿Era este? No, era lima. Era este, ¿verdad? El verdecito. ¡Ojo! Fosforito. Ahora vamos a gastar la chatarra. Tengo 23. Pues solo me puedo dar armadura. Me quedan dos niveles de cada cosa. Avancemos. Siguiente misión. La tenemos. ¿Cómo me desvío? ¡Ojo! Combate. Ven aquí. ¡Chistillo! Toma. ¡Madre mía! En tu cara, monstruito. Bien. No le dejo, no le dejo avanzar. Le estoy poniendo... Ahora se va a ir, ¿no? Se me ha recalentado. ¡Fuego! ¡Fueguecito! ¡Toma! ¿Quieres más? Más fueguecito. Bien. Cambiamos, cambiamos. ¡Pum! ¡Misiles! ¡Oh, le reviento con misiles, eh! Toma, ese de regalo. Le he dejado a la mitad de la vida y no me ha hecho tanto daño. No está mal, tío. Me noto bastante poderoso ahora. A ver. ¿Por dónde vamos? Vale. Aquí tengo que cambiar las vías. Me voy para la izquierda y en este punto tenemos las dos misiones. Luego me quedaría esta misión y por último la misión final, ¿no? Vale, lo tenemos. Aquí tengo que cambiar vías a la izquierda. A lo mejor ya está cambiado. No, están a la derecha. Vale. Paramos el trenecito. Y esto es rápido. No vaya a ser que venga Charles, que no estaba tan lejos, eh. ¡Uf! Cambiamos. ¡Vámonos! Vuelta el trenecito. Y avanzamos. Vale. Marcamos... Este punto. Aquí me bajo. Ahí me bajo. Y ahora vamos a observar si vemos a Charles por alguna parte. Que venga, si quiere. En verdad, cada vez que le venzo, me dan chatarra. Nos viene súper bien. Pero no creo que venga porque le acabo de vencer. Me pongo el francotirador por si le veo a lo lejos. Buah, es que ya tengo armas súper poderosas. El lanzallamas. Luego le meto un par de misiles. ¿Cómo le he reventado? Vale, estamos cerca ya. 300 metros. Guau. A ver qué me piden en esta misión. Porque está... Cerca del agua. No me harán meterme otra vez al agua, ¿no? Vale, aquí paramos. Aquí paramos. Y la misión tiene que estar... La voy a marcar. Porque aquí no se ve nada, tío. Ahí abajo. A ver qué necesitan aquí, tío. Chatarra. Hombre, ya que estoy... He hecho un pequeño vistazo, ¿no? ¡Oh! Nuevo color. Gris. Puedo llevar el trenecito gris. Nada de chatarra por aquí. Sí, un poquito más. ¿Y puedo entrar a la casa esta? ¡Oh! Pues seguro que encuentro chatarra. Míralo. Buenísima. Hola, ¿qué pasa? ¡Madre mía! Los demás han logrado de verdad convencer a alguien de que viniera a ayudarnos. Me alegra tanto que hayas venido, pero no me puedo quedar aquí por más tiempo. Esta isla va a hacer que me dé un infarto en cualquier momento. He traído aquí todas mis pertenencias para poder partir de inmediato en cuanto llegue un barco. Pero ahora que lo pienso, me olvidé el diario en casa. ¿Me lo podrías traer? No cabe duda de que es un viaje peligroso, pero puede que lo logres con ese tren tuyo. Te daré toda la chatarra que tengo, pero por favor, tráeme el diario la próxima vez que estés aquí. ¿Tengo que ir muy lejos? ¡Hala! Un poquito, ¿no? Justo tengo ahí la otra misión. Vale, pues voy a ir. Hacemos la misión que está por allí. Y esta misión me tiene que dar un montón de chatarra, porque literalmente este hombre se va de la isla y me va a dar toda la que tiene. Vale, pero tengo que marcarme el tren, si no. Tengo que marcarme el tren. Para volver. Avanzamos. Vamos a la otra misión. La hacemos. Y nos quedaría ya solo una misión. Y la final. ¡Wow! Estoy nervioso hoy por el combate final, tío. Conseguiremos vencer. Vale, aquí tengo que girar el tren a la izquierda. Y seguramente me tenga que bajar, ¿verdad? Efectivamente. Aquí me bajo. Lo giramos. ¡Ah! Tenemos que probar el color nuevo, a ver cómo es. El trenecito en color gris. Esto lo cambiamos. A ver. Colorcito. ¡Pum! ¡Bueno! Lo voy a dejar así brillante. Vámonos. Aquí paramos, justo en el centro. Y nos vamos... A por el diario de Santiago. Vale, un poquito más por esta zona. Yo creo que por aquí más o menos, ¿no? Para tener las dos cosas al lado... Vale, suficiente. Me bajo. Y vamos a ver si no es difícil esta misión. Simplemente entrar en la casa y listo, ¿no? Tiene pinta. Aquí estamos. ¿Dónde se olvidó el diario? Ah, que tiene otra sala. Mira, el diario. Vale. Objeto importante adquirido. Sacamos un poquito de chatarra. No hay mucho más aquí. La verdad. Un poquito de chatarra alrededor de la casa. Siempre es bueno, tío. Me estoy dando cuenta. Las casas. Si te das una vuelta, encuentras chatarra tirada en el suelo. En todas las casas. Mira, ahí tengo más. Pero espérate porque aquí seguro que me han puesto algo. ¿Qué es esto? Un pedrusco. Pues muy bien. ¡Au! ¿Cómo me rompo el pie ahí? Más chatarra. Pues ya solo me falta la otra misión. Que no la tengo muy lejos, ¿no? La tengo... A 90 metros. Pues voy para allá. Hacemos esa misión. Y tendremos que entregar el diario. Para que me den toda la chatarrita. Mientras tanto, todo lo que vea, lo pillo. Vale, a ver. ¿Qué nos cuentan? ¡Hola! ¡Eres el cazador de monstruos! Tengo que preguntártelo. ¿Tienes experiencia lidiando con fantasmas? Alguien o algo ha clavado exactamente 16 dibujos a los postes de luz del terreno de piedras todas las noches. Siempre los recojo y los quemo, pero la última noche, mientras los buscaba, empecé a ver y oír cosas raras. Solo encontré la mitad, ayer por la conmoción. ¿Podrías ir a buscar los últimos 8 y traérmelos? ¿Cómo? Recoge las 8 páginas en el terreno de piedras. Esto se parece a lo de Slenderman, ¿no? Que había que recoger 8 hojas sin que te persiga la bestia. Espero que no sea algo así, la verdad. Porque la bestia en este caso es un tren araña que te atropella y te come. Míralo, 8 páginas necesito. Literalmente, esto es un guiño a Slenderman. Míralo, si me persigue algo. Literalmente. ¡Que es un fantasma! ¡Que sí que hay fantasmas! Es como si fuese Slenderman. Cuanto más páginas pille, más complicado se pondrá esto, ¿verdad? No me giro, no me giro. Pero claro, es que 8 páginas son muchas. Ahí tengo otro. Literalmente esto es Slenderman, tío. 2 de 8. ¡Guau! Pues se lo han currado esto. Vale, a partir de 3... ¡Me venía de frente! Cuantas más tenga, más difícil, tío. Va a ser imposible las 8, ¿no? A la primera. ¿Qué pasa? A ver si no veo. ¿Me han teletransportado? Creo que me han teletransportado. Vale, las páginas se me guardan. Eso es buenísimo. Si me pillan, me sacan. O sea que no te matan, pero te sacan de la zona. ¿Vale? Están todas en los postes. ¿Cómo le esquivo, tío? ¡Le tengo en la espalda! Vale, tengo que no mirarles. Avanzar sin mirarles. Otro poste, pero no tiene nota. Este tampoco tiene nota. Es que me están persiguiendo muy cerca. Ese tampoco tiene nota. ¿Qué pasa, tío? ¿Estoy pasando por los que ya he pillado? Tiene toda la pinta. Vamos, por favor. Quiero una nota más. Me pilla. Es que mira, le tengo encima, tío. Y no veo más notas. Vale. Solo me quedan dos. Ahí le tenía. Tengo que apartarme de su camino. Hacerle un poco el lío, ¿no? Vale. Le echo el lío, le echo el lío. Falta la última. Es que, tío, encontrar solo una nota. Imposible. No me suelta, no me suelta. Ahí estaba, a lo mejor, ¿no? No, no estaba ahí. Me pilló, creo. Eh. Vale, nos falta solo la última nota. Solo la última. Llega a un punto en que no puedes escapar, tío. Encima nos rompemos el pie. Tiene que estar en los postes, pero claro. Mira, ya viene. Es que es súper rápido. ¿Habéis visto qué rápido venía? Es súper rápido. Claro, gana velocidad cuantas más notas tengo. No puedo ir. Vale, le he engañado. ¿Dónde está la última nota, tío? No está aquí. Para una nota que me falta. ¡Bah! Me la va a liar el fantasmita este, tío. Me la va a liar el fantasmita. Es que, además, para una que me falta, tío, a lo mejor ya la he visto y no me he dado cuenta. Siempre estoy yendo por el mismo camino. Voy a intentar ir por otro. Ya que solo me falta una, tío. Una y lo tenemos. Au. Aquí no hay nota. Tiene que ser por aquí. ¿Eso o que esté encima de una roca? Le esquivo, le esquivo, le esquivo. Vale. No sé ni cómo le he esquivado. No hay nota aquí. ¿Dónde está la última? La encontré. La última, tío. Madre mía. Llevaba un rato ya dando vueltas aquí con el fantasma. Pero bueno, la tenemos. Tenemos las ocho hojas. Vale, importante. Tengo que entregar la misión. Aquí, ¿verdad? Y luego... El diario se lo tengo que devolver. Que el diario ya le tengo. Vale, pues tengo que ir para allá. 300 metros. Un camino largo, ¿eh? Puede atacarme Charles en cualquier momento. Y aquí sí es verdad que estaríamos en desventaja. Pero sí, tío. Está bastante guay el pequeño guiño que le han hecho al juego de Slender. Lo que pasa que, claro, en el juego de Slenderman también eran ocho hojas, ¿verdad? Pero estaban las hojas, pues, por cualquier parte. No solo en postres, como aquí. Pero bueno, está bien, tío. Au. A ver... Vale, estoy cerquita ya. A ver si nos dan mucha chatarra porque... Tengo mis dudas de que lleguemos con el tren al máximo a la batalla final. Me queda mucho, ¿eh? ¡Lo tengo! Gracias por traerme esos documentos. Aquí tienes algo de chatarra por tu ayuda. Muchas gracias. Y mi tren. Viene Charles. ¿Qué hace esta? Se va. Au. Si está aquí. Déjame llegar a mi tren. ¡Tren! ¡No! ¿Oh? No me ha dejado llegar a mi tren. Me he quitado dos de chatarra, tío. Bueno. Pues dos de chatarra menos. A ver cuánto tengo. Uf. Pensaba que llegaba, ¿eh? Pero imposible, tío. Es que corre demasiado. Si te pillan un sitio así que no te puedes esconder. Porque no podía meterme a la casa. Estaba cerrada, tío. Estaba cerrada. Me ha hecho el lío. Vale. Tengo 69. ¡Ojo! Ya tengo el daño al máximo. Y solo me queda la armadura. A ver. Creo que ha cambiado el tren, ¿eh? Por tener esto al máximo. Míralo. Está potente mi trenecito. Está bastante potente. ¡Que venga ahora! ¿Dónde está Charles? Ahora no viene, ¿eh? Más listo. Vale. Tengo que entregar la misión aquí. Así que lo suyo sería avanzar. Tenemos que hacer que el tren vaya por esta parte de las vías. Y quiero llegar aquí para esta misión. Pero claro, por aquí no puedo ir. O sea, si me giro aquí... Tendría que hacer toda esta vuelta. Y volver a esta parte. La única forma que tengo que entrar por aquí es por este desvío. Es la única forma. Vale, espérate. Aquí tengo que cambiar. Imaginaba que no iba a estar cambiado. Pero... ¿Para atrás? Aquí tengo que cambiar. Me he pasado un poquito. Así que bueno chicos, voy a llevar el tren. Si veo a Charles, pues lo veréis. Y si no veo a Charles, pues nada. Será más rápido para vosotros. Porque solo tengo que manejar el trenecito hasta entregar la misión. De hecho, ¿qué me pilla mejor? ¿Entregar la misión o pillar el desvío? Claro, bueno. Me renta dejar el tren aquí. Entregar la misión. Y desviarnos. Para hacer la última misión antes de la misión final. Vale chicos, pues voy a hacer eso. Voy a llevar el trenecito hasta allí. Si veo a Charles de camino, pues lo veréis. Porque me enfrentaré a él. Y si no, pues... Entregamos la misión ahora en un momentito. Vamos para allá. ¡Ojo! Que si viene. Es valiente Charles, tío. Que venga, que le tengo ganas. Ven aquí. Si te estoy viendo. No va a venir, ¿no? No viene. Se ha dejado ver un poquito. Pero no se ha animado del todo. Está rondando por la zona, ¿eh? Se ve que Charles también tiene ganas de la batalla final. Pues hoy la tendremos, sin ningún tipo de duda. Me queda mucho camino. Voy por aquí. Tengo que llegar hasta esta parte. Así que me queda un poco todavía. Pero bueno. A seguir. Listo. Ya hemos llegado hasta aquí, chicos. Vamos a entregar la misión que la tenía ahí abajo. Y a ver. Si subo la defensa al máximo con la chatarra de esta misión, no nos haría falta hacer la otra misión secundaria. Ya que son solo misiones para conseguir chatarra. ¡No! Ahora suena Charles, tío. ¿Va a venir? Vale, puedo entrar en la casa. Voy a entregar la misión. Gracias mil por traerme mi diario. De nada, Santiago. Por tu propio bien. Espero que no hayas echado ningún vistazo al interior. No, no lo he mirado. Pero bueno. Aquí tienes la chatarra que te prometí. Se escucha a Charles por ahí arriba, tío. Se escucha a Charles. De nuevo. Quiere atacarme en mi camino al tren, ¿no? Voy a intentar llegar. Voy a intentar llegar, tío. Vale. Aquí ya llego de sobra. Así que si quiere combate, él sabrá. Tengo que cambiar esto. ¿Vamos? Bueno, espérate. Tengo que retroceder un poquito y ver la chatarra que tengo. Tengo 52. ¿Me llega? ¡Me llega justo! Vale. Podemos hacer el combate final, chicos. Podemos hacer el combate final. Tenemos que dirigirnos... ...hasta la última misión... ...principal. Que aquí es donde vamos a conseguir el último huevo. Así que tengo que... ...girar esto otra vez. No nos hace falta la misión secundaria. Porque ya vamos... ...a tope. ¡Mira el tren! ¡Dios! ¡Le han salido los cuernos! ¡Cuernecitos y pinchos! Ahora es una mole de destrucción. ¡Anti-Charles! ¡Qué pasada, tío! ¡Qué pasada de trenecito! ¡Fua! Le voy a reventar. Así no se ve por la noche. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Que voy a por ti, Charles! Voy a por ti. Aquí hay que girar a la izquierda. ¿Ya lo tengo a la izquierda? Sí. Vale. Pues lo dicho. Tenemos que ir caminando por las vías. Aquí tendré que girar para ir a la derecha. Y... Cuando estemos aquí nos vemos, chicos. Para que os ahorréis todo el caminito. Que si no viene Charles... ...pues tampoco hay mucho que ver. Si viene Charles... ...pues lo veréis. Así que allá vamos. ¡Hemos llegado, chicos! 100 metros... ...vamos a por la última misión. Necesitamos el último huevo... ...de monstruo. A ver... Aquí me darán la llave, ¿no? ¡Hola! El encargado de los archivos. En toda su gloria. Paul me confió la llave a una de las minas que tienen huevos. Pero antes de dártela, debo advertirte de algo. En la isla hay un templo antiguo. Una especie de pirámide. En cuya cima se encuentra un curioso prisma. Al parecer, el prisma está diseñado para un solo objetivo. Destruir los huevos de monstruo. El prisma tiene tallados tres espacios donde encajan perfectamente los huevos. Cuando está cargado al completo, dispara un enorme rayo de energía extraída de los propios huevos. Los amotinados esperan que esto atraiga a Charles a la pelea definitiva, pues vendrá a defender los huevos. Ahora, la auténtica advertencia. Charles tiene la capacidad de absorber energía del estallido, que lo refuerza e incrementa su cólera. Lo vimos una vez, y puede que se haya vuelto aún más peligroso esta vez. Sin embargo, no tengo derecho a oponerme, a pesar del peligro, así que toma la llave. Una vez te recuperes todos los huevos y la llave del templo, tal vez podremos poner fin a este infierno. Así que cuando voy a la batalla final, Charles, se hace más poderoso. Ahora que tanto le reventamos cuando viene, en el combate final va a ser mucho más fuerte, ¿no? De acuerdo, ahí está el último huevo. Vamos para allá. A ver, tengo que ir por la izquierda y aquí girar a la derecha, ¿verdad? En este desvío, hacia la izquierda. Así que allá vamos. ¡No! ¡Me he caído! Espera, trenecito. Dale. Es que ahora tengo que bajarme, porque seguramente esto esté a la derecha. A ver que lo vea bien. Efectivamente está a la derecha. Me bajo. Y cambiamos. Encima me va a tocar retroceder un poquito. Allá. Vale, y ahora cuando lleguemos a este punto, hacia la derecha. Y por aquí me bajaré y nos meteremos de lleno en la última mina. Para recuperar el último huevo y luego al templo, a la batalla final. Aquí derecha. Me tengo que volver a bajar. Ah, si esto es donde estaba la guarida de... De los malos, ¿no? Ya estuvimos aquí enfrentándonos a todos. Hicimos una limpieza absoluta. ¿Ya no hay guardias? Porque los maté. Pues la mina estaba cerca. Vale. Voy a marcarme este punto. Que es donde me tengo que bajar. Qué poquito falta de juego, chicos. Lo estoy deseando. Enfrentarme a esa batalla final y acabar con la bestia. Juego cortito, pero bastante entretenido, la verdad. Vale, me bajo. Marcamos la mina. Y nos vamos a la mina, que está para mi izquierda. A 70 metros. Uf, ¿habrá mucha seguridad? A lo mejor por ser... Ah, bueno, si aquí estuvimos, ¿no? ¿No fue aquí donde conseguimos los misiles? ¿La caja de misiles? Por aquí cerca, creo. Vamos allá. Último huevo. A ver por dónde aparecen los guardias. Ya le escucho. Si le miro por aquí no me mata, ¿no? Va de un lado a otro. Vale. Pues ahora yo tengo que infiltrarme por aquí. No me ha podido ver. ¿Cómo me ha visto? Pues a la fuerza le robo el huevo, tío. A la fuerza. ¿Dónde tenéis el huevo? Aquí, ¿no? Aquí, ¿no? Hasta luego. No dispararán. A lo mejor han avisado. ¿Cómo? Gracias por el impulso. Me llevo el huevo. Oh, chatarrita. Estoy encerrado. Le hago el lío. Toma. Listillo. Gracias por el impulso. No, no puedo abrir esto, ¿no? ¿Se para el tiempo? No se... Espera. Creo que fallan los tiros. No, no fallan los tiros. Hasta luego. Madre mía. Madre mía. Ha fallado un tiro mientras estaba yo quieto. Pero luego me ha dado de lleno. Ay, sí. Y salgo directamente. Vale. Ahora hay que ir hasta el tren. Pero no sé dónde lo he dejado. Hombre, no me perseguirán infinito, ¿no? ¿Dónde tengo el tren? Vale. ¡No! ¡Viene Charles! Ahí está mi tren. Voy, hay que llegar, tío. Hay que llegar. He llegado. ¿Ahora qué? Ahora corréis, ¿eh? ¡Hala, muertos! Buenísima. Chicos, podemos enfrentarnos al combate final. Voy a ponerme el color verdecito este, que se me ve muchísimo. Y tenemos que ir al templo. Vale. Tenemos que girar las vías hacia la derecha. Y seguramente esté a la izquierda, ¿no? Efectivamente. ¡Espérate, trenecito! Retrocedamos un poquito. ¡Uf! Ya lo hemos hecho todo. Tenemos los tres huevos. Vamos a ver qué pasa. Cuando intentemos activar el prisma ese extraño que tiene que estar aquí. Invoca a Charles con los huevos y pon fin a su reino del terror. Tengo un poco de chatarra que no sé si podré ir curando el tren mientras esté en la batalla. ¿Podré hacerlo? Yo lo intentaré si veo que me hace mucho daño. Hay guardias que ya me han visto. Sí, aquí van a venir con todo, ¿no? Tengo que subir y punto, aunque me persigan. Tengo la llave. He llegado. Vale. Aquí estamos con los tres huevos. Mira qué bonitos. ¡Pum! El primero. El segundo. Y el tercero. ¡Ojo! ¡Warren! Aléjate del templo. No sabes lo que haces. Baja el huevo lentamente y túmbate sobre el suelo. Acabarás haciendo daño a demasiadas personas si sigues adelante con esos planes tuyos. Pues toma. ¡No! ¡No! ¿Cómo? ¡Nos has condenado a todos! ¡Charles! ¡Va a absorber el poder del rayo! ¡Míralo! ¡Se está volviendo ultrapoderoso! Empieza la batalla final. ¡Wow! ¡Se lo ha comido! ¡De una! Hay que ir hasta el tren. ¡Vamos, trenecito, que empieza la batalla final! ¡Dispárale hasta matarlo! ¡Fueguecito! ¡Vale! ¡Fueguecito! ¡Ametralladora! ¡Cambiamos! ¡Fueguecito! ¡Vale, vale, vale! ¡Controlado! ¡Le quemo! ¡Y ahora un poquito de misiles! ¡Pum! ¿Cómo? Espérate, que se enfada. ¡Que se teletransporta! ¡Me estás flipando, ¿no? Vale, necesito quemarlo. Ahí está. Le quemamos. Y un poquito de... ¡Fuego! ¡Fuego! Ahí, fueguecito, fueguecito. ¡Misiles! ¡Siguiente fase! Ahora va a estar más roto, ¿no? ¡Toma! ¡Cómete! ¡Esto! ¡Más fuego! Vamos a probar los tiros... ¡Poderosos! ¡Esto por vos! ¡Vale! ¡Fuego! ¡Ojo! ¡Misiles! Mi tren está casi sin vida. ¡Fase final! ¿Puedo curar? ¡Vale! ¡Puedo curar! ¡Pum! No tengo más chatarra. Esto ya es vida o muerte. Esto ya es vida o muerte. Más fuego. Más fuego. ¡Vale! ¡Acabemos con misiles! ¡Pum! ¡Y! ¡Pum! ¿Lo ha esquivado o qué? ¡Vamos! Estoy en el tren. O sea, en la vía. No, donde la explosión. Ahí está. Esta es la trampa final para Charles. Ahora lanzarle un misil aquí mientras está en el aire sería bestial. Hemos acabado. ¡Oh! ¡Hemos acabado con la bestia! ¡Menudo monstruo! Ha estado intensa la batalla, ¿eh? ¡Chu, chu, Charles! Hasta aquí ha llegado. ¡Qué juego más bueno, la verdad! Para lo cortito que ha sido, tío. Ha sido súper entretenido. De principio a fin. Y eso que hemos llegado a la batalla final con el tren al máximo y aún así nos lo ha puesto complicado. Menos mal que reparé un poco el tren. ¡Wow! Combate increíble, tío. La verdad que me ha encantado. Así que nada, chicos. Hasta aquí ha llegado este juego. Espero que os haya gustado un montón. Como siempre, dejad un buen like al vídeo para apoyar Chuchu Charles. Y si no estás suscrito o suscrita al canal, suscríbete. De esa forma no te perderás ningún vídeo de futuros juegos. Y yo, como siempre, Chequio, me despido. Y hasta el próximo vídeo. Pero espérate. Que hay cinemática final. ¡Ojo! Que a lo mejor lo dejan preparado para una parte 2. ¿Qué es eso? ¿Una pequeña hoguera o un huevo? Parece un huevo, ¿no? ¡Es un huevo eclosionando! Así que una bestia va a salir de este huevo. ¿Puede ser Charles? Reencarnándose. ¡Ojito al huevo misterioso! ¿Cómo? ¿Qué es todo esto? ¡Son huevos! ¡No había solo tres! No, no son huevos, ¿no? Son lucecitas con un huevo. Vale, solo un huevo, creo. Pero se mueve. De ahí va a salir otra bestia. Lo dejan listo para el segundo juego, tío. ¡Oh, qué guay! Pues ahí está, chicos. En cuanto lo saquen, lo jugaremos en el canal. Pero bueno, así ha terminado nuestro tren. Al máximo. Está increíble. Y nada, ahora sí, espero que os haya encantado. Y como siempre, ya sabéis, dejad un buen like al vídeo para apoyar a Chuchu Charles. Y si no estás suscrito o suscrita al canal, suscríbete. De esa forma no te perderás ningún vídeo. Y activa la campanita importante para que YouTube te avise siempre de cuando suba vídeo. Yo, como siempre, Chequio, me despido. Y hasta el próximo vídeo. ¡Chuchu!